Este fin de semana quiero invitarlos a que vengan a disfrutar de este hermoso paisaje que nos ofrece la laguna del Uruaco y de las nuevas experiencias de este parador turístico tras dos años que estuvieron cerrados. Con esta reapertura se reafirma la vocación turística del Uruaco. Vengan y disfruten de la tradicional arepa de huevo, de las artesanías bellísimas de San Juan de Tocagua y lo más divertido, esta tirolesa para que vivan la experiencia de tirarse desde el mirador hasta casi la laguna. Aquí en Uruaco también van a encontrar las condiciones naturales para el ecoturismo como el avistamiento del titícabeciblanco aquí sobre esta loma, la flora, la fauna, lo que se une para ofrecer experiencias increíbles del turismo comunitario donde los principales guías y beneficiarios del desarrollo turístico es la misma comunidad. También no se vayan a perder la foto en esta nueva escalera pintada con la comunidad, ya saben. Ahora cuentan con otro destino en el Atlántico para hacer turismo. Aquí en la laguna del Uruaco, miren esta belleza, lista ya para poder hacer deportes náuticos, paddle surf o también hacer kayak, cualquier deporte. Solamente se va a poder hacer este tipo de deportes náuticos en lago aquí en la laguna del Uruaco. Vengan al Parador y disfruten de esta experiencia espectacular. Marley Gutiérrez Pérez, alcaldesa del municipio del Uruaco. Nos encontramos aquí en el Parador Turístico, ubicado aquí en la vereda La Pontica. Un espectacular sitio donde estamos invitando a todos los atlanticenses y a todo el país que vengan a conocer de las hermosuras que tiene nuestro municipio. Dándoles reapertura al Parador con una oferta gastronómica interesante como plato principal, la arepa de huevo que no puede faltar. Pero además de eso, con grandes atractivos como son las prácticas de los deportes náuticos y aquí estamos viendo la práctica del kayak y así vamos a tener muchos más deportes, senderismo y la primera tirolesa, el departamento, la encuentran aquí en el Parador del municipio del Uruaco. Invito a todos a que conozcan al Uruaco y a que vengan a divertirse en familia, además de la gastronomía, toda la oferta turística que tenemos. Dana Chávez, me parece interesante, me parece un punto donde las familias se pueden reunir, pueden venir, disfrutar, cosas que no sabemos que existían en el departamento del Atlántico y vemos que sí se pueden hacer este tipo de deportes, una forma también para salir del día a día, de la rutina. Bueno, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, soy líder de Radio Nacional de Colombia en el departamento del Atlántico. En cuanto al Parador, bueno, sin duda hay que venir y darse la vuelta, llegar y darse la vuelta significa venir con la actitud en materia gastronómica y lógicamente de turismo. De turismo para disfrutar del Uruaco y gastronómica, más allá de las arepas de huevo, que son lo esencial, pero hay una muy buena oferta en materia de pescados y disfrutar también, seguir de la naturaleza, el senderismo a los que nos gusta caminar y la posibilidad de ver al tití. Si se tiene suerte, con mucho gusto, lógicamente, se puede disfrutar de este parador turístico que ha sido organizado con toda la comunidad y bajo la tutela de la gobernación del Atlántico. ¡Tres! ¡Dete el Uruaco, turismo a tu hogar!